Vamos a encender el terminal, 24 voltios, el terminal pues enciende en este momento, está haciendo el reloat de encendido, nos dice el número de parte, la serie, ingresa pues al sistema operativo, ingresa para colocar parámetros, él responde al teclado, podemos ingresar algunos parámetros que ya son configurables en la puesta en marcha del compresor, entonces, él nos está respondiendo al teclado, los mensajes que él nos da son para configuración del mismo compresor, ya él nos responde. Hay una alarma, pero nosotros creemos que es por falta de parámetros del compresor o señales de ingreso desde el compresor, hay que colocar parámetros del compresor e instalar los diferentes sensores o las diferentes entradas.